Bueno, Walter, contanos, ¿qué pasó finalmente este fin de semana largo en Tandil que, de acuerdo a las declaraciones previas, no había muchas expectativas, no había mucho nivel de reserva? ¿Qué pasó finalmente? Bueno, por suerte para todos se revirtió. Hubo muchas reservas de último momento, en los últimos tres días, te diría, que eso provocó que, lo que vos dijiste recién, que se viera mucha gente en la ciudad. O sea, además de eventos deportivos y distintas actividades que atrajeron gente que había reservado con anticipación, otros que tomaron decisión más sobre la fecha y los de último momento entendiendo cómo está la situación en el país y que se va contando la entrada y salida de dinero día a día. Entonces, bueno, no se puede anticipar demasiado esa decisión de un viaje. Walter, lo que vos decís que fue bueno y que se revirtió. ¿Fue para cabañas? ¿Después se extendió un poco a otro tipo de alojamientos? Sí, te hablo en cuanto a cabañas. De hecho, el viernes mismo se terminó de completar la última cabaña. ¿100% de alojamiento en cabañas? Sí, te diría que cabañas habilitadas. Si no me equivoco, estábamos todos con una ocupación plena. Tal vez no de la manera que pretendíamos vender, ¿no? Comercialmente. Pero sí se terminaron completando. O sea, la capacidad, no por las tres noches, sino que hubo varios establecimientos que al tomar la decisión sobre el último momento se terminaron vendiendo por menos de tres noches. ¿Y en los hoteles, sabés? ¿Has podido hablar con algún prestador? No he tenido tiempo de poder hablar con colegas o con directivos de la asociación de hoteles. Pero debe haber sido bastante similar. O sea, no ha sido el fin de semana a largo de octubre acostumbrado de los últimos 15 años, que hay un lleno total y con más de 10 días de anticipación tenemos esa información. En este caso no, fue a cuenta gotas y sufriéndolo a último momento se logró, pero no de la misma manera. No podemos decir que fue un fin de largo excelente. Está relacionado al contexto económico de todo el país. Igual esto que te decía, Walter, se vio mucha gente en la ciudad disfrutando de las propuestas, de las propuestas gastronómicas, de los paseos. Es que además nosotros los tandilenses disfrutamos nuestra ciudad y el clima nos acompañó de una manera genial. Pero sí, sí, se disfruta los adultos, los jóvenes, los chicos, todos disfrutamos nuestra ciudad. A veces nos cuesta dar cuenta... Pero los turistas, digo, también o medio se quedaban en las cabañas, porque las cabañas no tienen mucho para pasar también. Sí, sí, pero los turistas salen mucho a pasear. Sí, sí, el turista o el viajero lo que hacen es disfrutar de todo lo que vos viste. Sí, sí, son los primeros. Está bueno eso. Y qué, a ver, qué pronóstico, qué expectativa para lo que queda del año. ¿Se empieza a pensar ya en vacaciones de verano o todavía es prematuro, queda un fin de semana largo en noviembre? Sí, sí, todavía... Bueno, justamente lo que sucedió este fin de semana largo es lo que va a seguir sucediendo al menos durante un tiempo de toma de reservas más de último momento. La temporada de verano todavía prácticamente no hay reservas. Hay varios establecimientos que no tienen ninguna reserva para el verano. ¿Y hubo consultas? Muy pocas. Hay pocas consultas para el verano. Van a empezar de a poquito a partir de ahora. Pero bueno, esto de tener incertidumbre en lo económico, más un país que está buscando ser un poquito más estable y la tecnología que te acompaña para poder determinar más sobre la fecha el estado del tiempo y un montón de otros factores. Hace que cada uno empiece a tomar la decisión más cerca de la fecha. Lo está sucediendo en la costa también. Sí, sí, en todos lados. En los turísticos, sí. Walter, ¿y qué comentarios recibiste de la gente cuando se estaban subiendo allá para volverse a sus lugares de origen? Siempre muy contentos con la propuesta que otorga Tandil. Desde los paseos y la gastronomía, la amabilidad de la gente, todo muy cuidado, entendiendo que provienen del 90% del AMBA, ¿no? Así que sí, siempre sorprendidos, porque la mayoría, el que no conoce Tandil se sorprende positivamente y el que conoce ya es como parte de su segunda casa. Y te dicen, bueno, vamos a volver, me quedé sin ver esto, porque Tandil tiene bastante, tiene mucho para ofrecer, muchísimo, cada vez más. Tiene mucho y para seguir descubriendo, nosotros tenemos clientes que han venido, no sé, 7, 8, 10 veces y siempre tenemos algo más para darles para que no conocen o que no lo han disfrutado aún, ¿viste? Siempre hay algún paseíto, algún lugar, algún punto panorámico, alguna experiencia distinta, siempre hay algo para sumar, así que está bueno. O sea que para... Lo que hace Beatriz, lo que vendemos principalmente, vendemos, la propuesta es hacer poco y nada. O sea, descansar, disfrutar. Descansar, pasear un poco y descansar. Pero bueno, todo eso hace que tengas ganas de seguir volviendo. Igual la gastronomía ya está reconocida también, como buena gastronomía, ¿o no? Sí, claro. Los clientes repetitivos de Tandil ya tienen ahí lugares que no... Los reservan antes de... Antes de venir. Sí, 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 porque quieren venir a esa experiencia gastronómica que les causa placer, experiencia positiva. A veces trasciende el nivel culinario, ¿sí? Que es lo más importante, sino la experiencia en sí misma, el buen trato, la calidad de los productos. Eso hace a que quieras realmente volver, más allá de la experiencia culinaria, me refiero a altas escuelas, ¿sí? Que en Tandil no somos propensos a eso, estamos lejos todavía de Estrellas Michelin y todo lo que refiere. Que está perfecto, yo estoy de acuerdo que no tengamos ese perfil. Fin de semana largo en noviembre, sería el próximo, ¿no? Sí, noviembre y ya es el último. El último del año. Para que hay más fiestas. Sí. Y bueno, de a poquito van a empezar ahora a fortalecerse algunas reservas más, porque el clima ya se acentúa como más positivo, siempre el clima es mucho más agradable, en mayor temperatura, con posibilidad de uso de piscina, aunque en Tandil siempre están medio frías todavía para esa época. No, pero pensando en todo lo que ofrece Tandil, la cantidad de paseos, digamos, a la naturaleza, eso entiendo que cuando más lindo el clima, más se disfruta también, ¿no? Está bueno que la gente venga en esta época a la ciudad. Sí, claro. La temporada intermedia, que es después de las vacaciones de invierno, año a año se iba ampliando, ya era desde agosto hasta noviembre, diciembre, siempre hay un bajón por un tema de cierres de año, de colegios, de fiestas laborales, lo que implica ya las últimas dos semanas con respecto a dónde se va a juntar cada familia. Entonces ese estrés de diciembre hace que la ocupación baje un poco a nivel general. Pero bueno, sí, sí, se va ampliando, este año es un año de transición por cambio político, de orientación económica y política, así que esperemos que el 2025, mediados del 2025, empiece a ocurrir otra cosa. Está. Walter, conclusión entonces, para las cabañas fue un fin de semana interesante, fue bueno. Exactamente, está, está. Te agradecemos. Si lo comparamos con lo que está sucediendo a nivel general del país, podemos decir que fue excelente. Ah, ok. Ah, si lo comparás con el contexto, excelente. Claro, finalmente fue excelente. Ahora, si lo comparamos con otros años, no, fue un buen fin de semana. Ay, clarísimo y bien gráfico. Walter, como siempre, te agradecemos muchísimo esta comunicación esta mañana con la Radio del ECO. Por favor, siempre es un placer. Gracias, eh, buen día. Que tengan todos buen día. Gracias. Gracias.